¿Qué es la vacunación? Es un laboratorio, por supuesto, gratuito. Brindando un servicio más a la comunidad, el cual va a estar abierto de 7 horas a 19, no hace falta derivación, es de consulta espontánea, pueden venir a vacunarse espontáneamente. Bueno, la verdad que contento porque el hospital está brindando, como les decía, un servicio más a la comunidad. Me parece que es un salto importante para favorecer el acceso de la población a las vacunas. Las vacunas para todas las etapas de la vida, un lugar muy accesible, con un horario muy amplio, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, para que todos los tucumanos que estén trabajando o pasando durante el día por acá, por el centro de Tucumán, se acerquen y puedan recibir las vacunas que están disponibles y que son gratuitas. Estamos las 24 jurisdicciones trabajando para captar a todos los niños entre 1 y 4 años, entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre, para darles una dosis extra de la vacuna doble viral, que protege contra el sarampión y la rubiola y de la vacuna contra la poliomielitis, para poder sostener en Argentina este gran logro que es haber eliminado las 3 enfermedades. Tucumán está generando acciones muy intensivas en esto de que las vacunas lleguen a todos los centros, a todos los lugares y generar situaciones particulares para favorecer el acceso de la población a las vacunas. Y los tucumanos también las reciben muy bien, se acercan, se comprometen y tienen coberturas de vacunación muy elevadas. Es un vacunatorio de la familia, o sea que los adultos, los mayores, se pueden venir a vacunar acá, aquellos que tengan indicación de vacunación antigripal, la vacunación antepatitis, triple a celular, la vacunación de la embarazada, la vacunación de los chicos reglamentarios del carnet de vacuna, están disponibles para todos los tucumanos que se quieran venir a vacunar en este centro.